¿Cuál ha sido el regalo más bonito que te han dado en una relación? Puede que sean flores, chocolates, algún peluche, tal vez diamantes, probablemente algún detalle hecho a mano. Pero si estamos hablando de excentricidades, Enrique Peña Nieto se lleva la copa de oro. Y es que al parecer el expresidente le compró una nueva casa blanca a su actual novia Tania Ruiz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En su momento Enrique Peña Nieto estuvo en el ojo del huracán cuando todos nos enteramos de la compra de una tremenda propiedad que había obtenido su entonces pareja La Gaviota. Todo el pueblo mexicano empezó a quejarse, diciendo de que no eran tiempos para gastar en una propiedad así, que ya ni siquiera en Estados Unidos tenían casas tan grandes para los gobernantes. Angélica Rivera salió en su momento a defenderse, mencionando que ella había comprado esta casa con lo que le dieron de liquidación en Televisa. Pero a ver, por favor, nadie nos creímos esa historia. Pero al parecer ahora Enrique Peña Nieto regresa al foco de atención, ya que ni la famosa casa blanca de La Gaviota es tan lujosa y costosa como el nuevo nidito de amor de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. Hace poco el nombre de Tania Ruiz se volvió tendencia en redes sociales, ya que vivió un gran susto después de que su mascota tuviera un percance en el interior de su casa. El pasado martes la modelo informó que su perrito se encontraba bajo el cuidado de personal especializado y que estaba confinada a una cámara especial para monitorear sus signos vitales. Tania indicó en sus historias de Instagram que su animalito de compañía permanecería internado por 48 horas, tiempo necesario para descartar cualquier riesgo de salud. Pero ella no dio más detalles de la razón de las complicaciones que tuvo. Conforme pasó el tiempo, Tania precisó que su mascota requirió la atención de un veterinario porque se cayó de las escaleras y como consecuencia se le inflamó el cerebro. La modelo destacó que la perrita sigue en recuperación, pero que ya superó las 48 horas más críticas tras este percance. Pero ahora sí, en estos tiempos donde debemos extremar precauciones, la pareja de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, no es la excepción. Y es que ella mostró en redes sociales parte de su lujosísima casa, debido a que pidió a un equipo de desinfección que hicieran este proceso en la totalidad de su casa. Esto como medida de protección contra el malestar que está afectando a México y al mundo entero. En sus redes sociales, Tania Ruiz mostró parte del trabajo que hizo el equipo de desinfección en su casa. A través de sus historias de Instagram, ella mostró cómo la empresa llamada No Spots Desinfección cuenta con licencia sanitaria expedida desde 2009. Además de que esta empresa maneja productos biodegradables de forma certificada. Esta empresa ha estado trabajando en la desinfección de áreas comunes como bodegas, tiendas comerciales y casas de algunos famosos, los cuales han pedido los servicios de esta empresa. Entre ellos está la modelo mexicana Tania Ruiz, que además de mostrar el trabajo que le hicieron, también estuvo promoviendo a la comunidad que contrataran de estos servicios. Por otro lado, mientras la modelo daba un tour por el interior de su lujosísima casa, Tania presumió las habitaciones, la sala a la cena y parte de la decoración de su casa. Muchos usuarios de redes sociales destacaron que lo más llamativo de estas historias fueron la cantidad de osos de peluche que tiene su hija, además de los innumerables juguetes que se podían ver en los pasillos de su hogar. Muchos detalles de la casa de Tania Ruiz demuestran que tiene un gusto excelente para la decoración. Y principalmente muchas personas notaron que esta casa está especialmente decorada y hecha para que la habiten dos princesas, o sea Tania Ruiz y su hija. Pero al parecer este nidito de amor lo estará compartiendo con Enrique Peña Nieto. De igual manera varios mensajes que aparecieron en sus redes sociales mencionan que qué bueno que ella esté tomando este tipo de precauciones. Además de mostrar cómo es por dentro su lujosa casa, Tania Ruiz compartió cómo vive este aislamiento junto con su hija. ¿Qué tal parece seguir a los pasos en el mundo del modelaje igual que su mamá? Pues a su corta edad ya disfruta demasiado del maquillaje y glamour con sus amigas. Hace unas semanas Tania Ruiz protagonizó la portada de la revista Hola, precisamente junto con su pequeña. Esto justo después de que su hermano le mencionó al programa Suelta la Sopa que Tania y Enrique Peña Nieto estaban separados. Gerardo Ruiz respecto a esta publicación mencionó lo siguiente. Tania está pasando el aislamiento junto a su hija. Ahí están las dos en su casa. Y bueno, como tiene que ser, cada quien en familia. Y entre menos se salga, mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta casa en realidad se la haya comprado Enrique Peña Nieto? ¿O crees que también en algún momento va a decir Tania Ruiz que ella lo compró con su propio dinero? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.